Consentimiento emigrante Si estás pensando mujer que por ti me voy a tirar al vicio No seas tan presumida Para olvidarte no necesito Estar perdido en las copas O también en sano juicio Me iré mañana, no volveré Te dejo libre el camino De ti ya no quiero nada Ni recordar lo vivido Ya lo nuestro se acabó Ya no cuentes más conmigo Ya para nada necesito de ti Echemos todo al olvido Si ayer fuimos dos amantes Hoy estoy arrepentido Pensabas seguir jugando Pero fallaste conmigo Me voy muy lejos No quiero ser Un estorbo en tu camino Me voy y te dejo libre No quiero nada contigo Todo quedó en el pasado Olvida lo que vivimos Olvida lo que vivimos Me iré mañana, no volveré Te dejo libre el camino Te dejo libre el camino De ti ya no quiero nada Ni recordar lo vivido Ya lo nuestro se acabó Ya no cuenten más conmigo Ya no cuenten más conmigo